Y hoy día aquí en Parral, entonces estamos viendo las primeras 27 viviendas que ya tienen recepción municipal, que están destinadas a personas, a familias, muchas de ellas que tenían un subsidio sin aplicar, incluso desde el tiempo del terremoto. Otras familias que se van a incorporar a estos nuevos proyectos y si nos damos cuenta es un proyecto que tiene un estándar de urbanización bastante alto, con viviendas de una superficie superior a los 70 metros cuadrados, donde las diferencias asociadas al valor solo están en las terminaciones. Gracias. 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 Gracias.